Coim acogió una sesión Death Café, un espacio para hablar sobre la muerte... ...abierto a todas las personas interesadas en este tema. La finalidad del Death Café es abordar la muerte en los ámbitos social y personal. El formato es de origen anglosajón y entró aquí en España... ...bueno, quien lo ha hecho más famoso ha sido la asociación Dar Vida a la Muerte... ...que empezó en 2014 y lo ha difundido por muchas asociaciones... ...y gente que individualmente está interesada en esta forma de divulgar... ...o de abrirse a hablar de la muerte de una manera más natural. Esta iniciativa estaba enmarcada en la programación de actividades... ...diseñada por el Área Municipal de Igualdad para conmemorar el Día de la Mujer... ...y contó con la participación de una veintena de personas. Un espacio abierto a la sociedad para, con la confianza que da... ...bueno, son unas quince o veinte personas... ...pero el que, por la experiencia, el que no se arranca al principio... ...le sirve solo escuchar. Y es eso, es un formato para que, un poco guiado en distintas temáticas... ...con un foco, hablen ellos. Yo soy una mera guía de por dónde va. Hoy, como es el primero, se llama Hablemos de morir, simplemente. Es, anda, anda, no te pongas ahí. Pero es que no dejan. ¡Gracias! ¡Gracias!